Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a seguir con el muestrario de puntadas. En el vídeo de hoy vamos a hacer las siguientes tres puntadas de nuestro muestrario, así que pongamos ya manos a la obra. El siguiente punto es el punto partido, estoy usando dos hebras de hilo mojine, hago una puntada y ahora voy a avanzar y luego me voy a volver, pero voy a pinchar en medio de esta puntada, entonces me va a quedar una hebra para cada lado. En el proceso, como lo estoy haciendo, se parece mucho al paso atrás, pero en vez de pinchar justo al lado de la puntada anterior, tengo que pinchar sobre la puntada y después si lo usamos con más hebras van a ver que se genera una textura para mí similar a lo que es el punto cadena. Obviamente no igual, pero similar. Es un punto que si lo trabajamos con pocas hebras, para mí es muy bueno para hacer líneas como lo que estamos haciendo ahora, pero también funciona muy bien para hacer rellenos y cambia muchísimo la textura según la cantidad de hebras que estamos usando. Ahora estoy usando las seis hebras, entonces vean como cuando partimos esto cambia un montón y se ve súper diferente a la ramita que guardamos abajo. Antes también hice una sola línea, toda en la misma dirección y ahora como voy a rellenar el alita voy a ir avanzando en distintas direcciones y vean que hay dos formas de hacerlo, yo recién avanzaba y luego después me volvía y ahí pinchaba y partía la hebra anterior o puedo en vez de avanzar volverme y partirlas primero y luego pinchar hacia adelante. Entonces vean, ahí me vuelvo y estoy pasando por el medio de la puntada anterior y recién después avanzo, pero obviamente recién lo hicimos al revés y el resultado es exactamente el mismo. Aquí como el ala va creciendo de tamaño, vean tengo que empezar nuevas líneas por eso es que no estoy haciendo la partida en ninguna otra puntada porque va a ser como una nueva línea y ahí se va generando como si fuera una nueva cadena. Ahora voy a avanzar haciendo el cuerpito, pero usando cuatro hebras así pueden ver la diferencia de lo que se genera y aquí voy a ir cambiando la dirección de las puntadas ahí les marqué un poco con la aguja lo que voy a tratar de hacer por eso al comienzo estoy yendo siguiendo la línea pero después en la parte de la cabecita no lo voy a hacer sino que voy a ir más en dirección vertical. Entonces aquí como si estoy siguiendo una línea estoy haciendo esto de ir pinchando directamente como hice en la ramita en que avanzo y vuelvo y pincho en la anterior y ahora voy a empezar de esta otra dirección y voy a hacer esa unión como si fuera en la colita uniendo estas dos direcciones tan marcadas. Ahora pueden ver cómo sigo avanzando hacia arriba pero la parte de la colita y la panza se une y ahora vamos cambiando y llegando a esta parte de la cabeza que sí voy a ir acompañando este movimiento que hicimos y entonces en la parte superior de la cabeza no voy a hacer esta línea siguiendo la línea sino que varias puntadas van a terminar en el lugar por eso ahora no estoy haciendo una cadena directamente sino que voy a empezar estas puntadas que luego hago el punto partido ven con la puntada que me queda más cercana. Ahora voy a rellenar la parte de la pancita con este color crema y luego voy a hacer las plumitas de la cola con azul, mostaza y azul nuevamente pero siempre siguiendo el mismo proceso. Aquí estoy usando menos hebras también entonces después pueden ver cómo queda la textura con distintas cebras porque puede que el mismo punto nos dé resultados muy diferentes y esto también me parece súper interesante de hacer el muestrario así aunque sea la misma figura vamos probando y después lo podemos aplicar a otros proyectos. Este punto también me gusta un montón para rellenar letras cursivas me parece precioso. Para hacer las patitas y el pico usé puntadas rectas aquí estamos terminando la colita y voy a agregar unos detalles en el ala para separar un poquito y para marcar la diferencia pero voy a hacer directamente paso atrás. Agregamos el ojito y así quedaría este pajarito terminado Ahora vamos a usar el punto telar si estoy usando las seis hebras del hilo liné estoy haciendo un nudito y tal vez está un poco desafiante si es la primera vez que lo hacen pero si son cómodo siempre les gusta empezar por algo lindo pero un poco complicado así que aquí vamos. Voy a empezar haciendo las líneas horizontales estamos usando seis hebras entonces está bien si queda una pequeña separación entre una puntada y la otra porque luego vamos a hacer las puntadas verticales y eso va a terminar de cubrir las superficies y si las hacemos demasiado pegadas después va a quedar un poco raro como que va a ganar demasiado volumen y tal vez no termina quedando con la terminación que queremos entonces hice dos colores diferentes porque quiero que la cabecita tenga otro color y luego quiero que la panza tenga otro color entonces voy a hacer unas series con un color y luego con otro y entonces aquí voy haciendo esto una vez por encima y una vez por debajo aquí hay que tener mucho cuidado podemos usar una aguja con punta roma es decir que no sea una aguja que pincha yo lo estoy haciendo con la misma aguja pero con cuidado porque lo que nos puede pasar es que pinchemos en la mitad del hilo y se nos enriede y quede desprolijo entonces cuando llegamos al otro lado pinché y ahora vuelvo a pinchar al lado también no tan cerquita así cerca pero no prácticamente encima y voy pasando una vez por encima y una vez por debajo pero contrario a lo que acabo de hacer con la anterior voy a ir con mucho cuidado siempre cuando llegan en los extremos se vuelve un poquito más complicado y cuando terminan es bueno ir ajustando y acomodando con la aguja así es como se ve por atrás ven simplemente nos quedan las puntaditas que damos a los bordes y en el medio nada para rematar podemos hacer un nudito y cortamos al estar trabajando una forma orgánica a medida que está aumentando de tamaño de repente vamos a estar cruzando por más líneas horizontales entonces tenemos que ir siempre mirando y ahora va a pasar esto en particular que tenemos las líneas horizontales con un color y la vertical va a ser color mostaza entonces en la parte del cuerpo se nos va a dar esta mezcla de color pero justamente yo hice la línea pensando en que la cabeza me quedara todo de color mostaza y la pancita nada más de color blanco o crudo entonces ven a partir de ahora el cuerpo queda mezclado y la cabeza queda completamente mostaza ahí voy ajustando con la aguja que a medida que vamos avanzando como que se nos puede ir escurvando entonces es importante ir ordenando digamos diciendo que la línea quede en donde tenga que quedar igual siempre podemos ir corrigiendo bueno dos líneas más que vamos avanzando pero nunca avanzar demasiado y después intentar corregir porque ahí se complica un poco entonces una vez que llegamos arriba así fijándonos es bueno guiarse con la aguja decir bueno ya está o no tengo que pasar por una encima por una más ahí pinchamos entonces ahí ven se ven cómo se forma la trama y bueno ahí en la alita obviamente se volvió mucho más pequeño el espacio ahí puede que se les complique un poquito porque cada vez que nos acercamos a la orilla tenemos menos espacio menos margen de maniobra pero trabajando con cuidado y con paciencia siempre se puede la manera correcta de trabajar en realidad es empezando por las líneas verticales pero como antes yo quería que la cabeza me quedara un color y el resto del cuerpo de otro se me fue más fácil hacer lo horizontal para marcar ese cambio de color y luego trabajar lo otro aunque bueno en vertical también teníamos un cambio de color pero bueno si hacemos las verticales ven aquí es una superficie más pequeñita y se me va a hacer un poquito más fácil el trabajarlo ahí empecé por la mitad para poder también mantener un poco más la forma de la alita entonces el proceso es el mismo aunque haya hecho una línea en el medio hacia arriba voy a ir exactamente pasándolo opuesto a lo que hice si por esa línea lo había pasado por arriba ahora lo voy a pasar por abajo si lo pasé por abajo ahora voy por arriba y luego como ando me extienda hacia la otra mitad inferior hago lo mismo ahí no sé si vieron lo que estoy haciendo estoy usando la parte de atrás de la aguja para pasar si siento que si uso la punta voy a pinchar mal y no quiero esto de dividir el hilo donde no corresponde puedo hacer esto y usar la parte de atrás ahora estoy agregando unas puntaditas rectas si la parte del ar ya lo hicimos en el cuerpo vean que preciosa la textura que se forma es un punto que tal vez puede parecer un poco complicado pero en realidad es paciencia e ir ordenando que quede más o menos prolijito y queda muy muy lindo y puntadas rectas solo una hebra voy a trabajar las patitas y luego el pico también el pico lo trabajé con dos hebras y ahora voy a hacer el ojo que lo podría haber hecho con cuatro pero como ya tenía el hilo enhebrado dije voy a seguir y lo que hago es pasar dos veces por el mismo lugar entonces me queda mucho más marcado el siguiente punto es el nudo francés para esto pincho con la mano izquierda sostengo el hilo con cierta tensión doy una vuelta vuelvo a pinchar en el mismo lugar o justo al lado voy tirando de la aguja pero con la mano izquierda sigo sosteniendo el hilo para que pase prolijito y se me forme el nudito quedó precioso pero me parece que seis hebras es demasiado así que lo voy a sacar vamos a empezar ahora por aquí abajo tengo cuatro hebras el proceso es siempre el mismo entonces pinchamos con la mano izquierda sostenemos el hilo con cierta tensión damos una vueltita pinchamos en el mismo lugar o bien cerquita tiramos y sostenemos con la otra mano hasta que pasa completamente la cantidad de hebras obviamente puede variar y lo que también podemos variar es la cantidad de vueltas que damos sobre el hilo yo ahora quiero nuditos bien prolijitos y pequeñitos por eso estoy usando solo una vuelta pero podríamos dar muchas sí yo en general no uso más de tres ahí probé el nudito de abajo sí con cuatro hebras igual me pareció demasiado se acuerdan que acá había arrancado con seis que fue una locura entonces ahora lo estoy trabajando con tres esto es lo lindo de ir probando distinta cantidad de hebras en el mismo proyecto entonces después tenemos una mejor idea y podemos ir eligiendo más fácilmente cuántas hebras queremos usar según el tipo de puntada que estamos haciendo y según el tamaño y la superficie que queremos rellenar estos pajaritos son muy pequeñitos entonces tal vez si hiciéramos lo mismo pero en una escala mucho más grande podríamos usar seis hebras sin ningún problema todo va a depender del contexto en donde lo estemos usando ahora voy a hacer la parte del cuerpito con dos hebras así podemos ver un poquito más de diferencia obviamente nunca va a ser mucho así cambiamos solo una hebra así de tres a dos pero está bueno para que prueben y aquí no hay mucha ciencia básicamente repetimos el proceso en toda la superficie sería una técnica como en el puntillismo vamos haciendo un puntito otro puntito y en este caso como yo quiero rellenar la superficie de forma plana estoy haciendo un nudito al lado del otro rellené el pechito con color azul y ahora con este mismo hilo me voy y hago el ojito volví a usar tres hebras para esta parte solo una vueltita para hacer el ojo y ahora sí con puntadas rectas voy a hacer los detalles el pico las patitas y así quedaría terminado así quedarían las siguientes puntadas si les gusta esta idea del muestrario no olviden darle like al video compartirlo comentarlo en mi instagram pueden encontrar el diagrama para empezar a bordar y no olviden etiquetarme si empiezan a bordarlo así más gente se suma al proyecto aquí les dejo otras ideas para que sigan creando